Música 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 Dale para aca a psicópatas Yo tengo mas agarras Música 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 Escríbeme un papel Venga aca A ver el tome quiero ir por aqui Mira Música 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 oh si dale para acá vamos a buscar el high ground tu carajito no vas a romper de arriba el verdón tu tienes un, tu tienes un, tu tienes un oh el dos problemas aqui arriba en el techo cuidado en el techo hay uno enemigo UAV active dale no lo vieron no lo vieron hostels UAV in the area en el techo hay uno lape eh hay el topo peluche ahí quítate 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 nos mataste la voy arriba hay en el techo ponte placa ponte placa ponte placa si guay buenísima ạo hi sape ven ve ven 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 entra para acá, entra para acá, ven a ver, entra para acá conmigo, ven voy aquí, voy aquí, voy aquí la pe, detenuda, detenuda, detenuda yo voy no, estaba listo hermanito a ver, de una marca dorada aquí, si tú la quieres, abierto voy a ir, voy a ir voy a ir, voy a ir la pelota, el hijo está aquí lo matamos, lo matamos lo matamos a ver Don, quedan cuatro gente, no te desesperes espere echa pa'ca, echa pa'ca, echa pa'ca, echa pa'ca, echa pa'ca, ven loco, la maldita más cara que yo tenía guardada la maldita más cara que yo tenía guardada se me fue loco tírate pa'ca, tírate, tírate tírate, tírate, tírate dos pa' uno no, 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 no no, 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 no. Gracias.